Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, ¿me recuerdas? Y ahora que estoy buena paso y dice, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, ¿me recuerdas? Y ahora que estoy buena paso y dice, oh nena, oh nena. Y sé que cambié, que ahora te gustó bastante, ya no soy la misma de antes. Y yo sé que cambié, porque yo pulí mi diamante, tengo suficientes amantes. Tu ego se cayó, yo, yo, tú no me haces falta, tengo todo, todo. El día te lavaba, tú se te cayó, por primera vez el truco te falló. Cuando pudiste, tú no quisiste, y ahora que tú quieres no se va a poder. Ahora me viste y te pones triste, sabes lo que vas a perder. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, ¿me recuerdas? Y ahora que estoy buena paso y dice, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, ¿me recuerdas? Y ahora que estoy buena paso y dice, oh nena, oh nena. Y ya volví, hello, yo sé que estoy más buena, deja el show. La que en el colegio tanto te escribió, ahora que me ves cantando reggaetón. Quieres volver, pero ya no. Y ahora me puse más buena, pero más mala. Ahora te estoy encantando, a mí me rebala. Y ahora que estoy perdida como una bala, yo soy peligrosa, nadie me iguala. Y ahora me puse más buena, pero más mala. Ahora me está llamando, a mí me rebala. Ahora que estoy perdida como una bala, yo soy peligrosa y nadie me iguala. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, ¿me recuerdas? Y ahora que estoy buena paso y dice, oh nena, oh. No me busques, que aquí no queda nada de nada. Tengo otros que me llevan la disco a perrear. Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' un carajo te sirvió. Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina en frente, pero no la vio. Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y ya lo sé yo. Pero júgate con la carta que no era y era tu jueguito, ni lo viste y se jodió. Ram, pam, pam. Cerramos la reja, la mitad y tenlo es no pendeja. Ahora tengo las pestañas, mira las cejas. Diga a tu amigo, ¿qué te aconseja? Que no me busques ya, yo tengo pareja. Estás viendo a todos estos aquí. Están haciendo filas toditos pa' mí. ¿Quieres negarlo? No sé, no entendí. Ya estoy mejor sin ti. Y ahora mi culo hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Y hace ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam. Tengo otro que me lleva en la disco a perrear. Y dice llora nena, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo. Llora nena, llora, llora. Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam. Tengo otro que me lleva en la disco a perrear. Fulanito. 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 Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es tu ladito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que nos voten de aquí Mueve lo que aprieta, neta No gastamos los chavos que tengo la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte Que todos nos vean, hoy hay que nos vean Solo para ti porque contigo tengo lo que agradecer Qué rico, papi Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerdes de esta fruta Dale el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Él es el fulanito Él me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que nos voten de aquí Hasta que nos voten de aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito Tengo que hablar de la fruta ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.